Pues, bueno, bienvenidos a Empoder Alay, a la onceava edición. Ya llevamos once añitos realizando este evento, desde que empezó la Fundación Comotada, Fundación Cibervoluntarios, que nos dedicamos a promover el uso social de las nuevas tecnologías. Llevamos nueve años haciéndolo aquí en Málaga. Lo primero que me gustaría es decir gracias a la gente que esto lo hace posible, porque nos dejan el espacio, porque nos apoyan para que esto pueda ser y que podamos estar aquí. Y sobre todo por el apoyo incondicional que nos dejan, total libertad para poder traer a la gente que nos apasiona y que lo necesita. Este considero que es un lugar perfecto y mágico. Me gusta traer a la gente a Málaga, aunque nosotros estamos en Madrid, porque Málaga es mi ciudad natal. Estamos aquí como en el salón de nuestra casa y lo que quiero es eso, que os sintáis como en casa, y que nos contéis el por qué estáis haciendo lo que hacéis, que es intentar construir un mundo mejor. Todos los años intentamos crear nuevos conceptos, nuevas ideas que nos hagan evolucionar con este evento. Hemos tenido ciberoptimismo, conectamos con actitud, tecnología cívica para el empoderamiento global. Este año es Making by Hacking. Los ciudadanos que están cambiando de ahora, que están cambiando el futuro, que están creando el futuro ahora. ¿Por qué hemos hecho este concepto? Porque este concepto nos da a entender en el momento en el que estamos y no solo nuestra forma de ser. Este concepto, Making by Hacking, se trata no solo de lo que estamos haciendo en este momento, sino de cómo lo estamos haciendo. Todos vosotros, aunque trabajáis conceptos completamente diferentes, desde Smart City, educación, participación ciudadana, ciberactivismo, todos tenéis muchas cosas en común, que es la forma en que estáis haciendo esto. Y lo hacéis todos de una forma ética, responsable, sostenible, transparente. Trabajáis de forma colaborativa, intentáis que todo sea escalable, modulable. Y, sobre todo, una de las cosas que hacéis es poner las necesidades y a los ciudadanos, a las personas en el centro. Por eso, los que estáis aquí tenéis en común que habéis creado algo desde cero, que estáis intentando que esto que estáis creando, que no solo sea negocio, sino que el negocio, por supuesto, es muy importante y que también es legítimo. Pero, sobre todo, os fijáis en la transformación social. Y, bueno, de eso va el evento y por eso es importante que estéis aquí y que lo tramitáis. Para nosotros es una inspiración y espero que estos dos días coger energía de todo lo que nos tenéis que contar. Muchísimas gracias por venir gratis, por venir de la forma en la que hacéis y, bueno, lo más importante son las personas. Os recomiendo también que no solo los ponentes son importantes, sino la gente del público, porque es tanto más interesante que los propios ponentes. Muchas gracias. Doy paso al alcalde y disfrutad. También hola a todos los del streaming. Querida Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias por organizar un año más, IVAN-11, este encuentro en Poder Live, Fundación Cibervoluntarios, organizarlo en Málaga. Ahora, lógico que nosotros ayudemos, demos el espacio al menos y, si podemos colaborar en algo más, pues está el área de derechos sociales y el área de innovación interesado en el tema también. Yo diría que todo el ayuntamiento nos da más visibilidad. Una ciudad que tiene hoy una proyección en estos temas y, en general, como una ciudad muy en vanguardia. El reciente estudio del IES Cities in Motion, Ciudades en Acción, nos sitúa como tercera ciudad española detrás de Madrid y Barcelona en una serie de indicadores en el global de ellos. Pero en este tema aspiramos en los primeros, si me permitís, no los terceros. En ser una ciudad sensible, una ciudad que entiende que hay retos hoy en la humanidad que exigen respuestas desde todos los niveles. Nivel global, Naciones Unidas y Naciones Internacionales, niveles de los grandes países, Unión Europea y cada una de las naciones que la forman, países como Estados Unidos, China, etc. Nivel regional y nivel local, ¿no? Y de nivel local también podemos colaborar y trabajar. ¿Y qué retos me refiero? Muchos de ellos están detrás de lo que aquí planteáis vosotros en estas jornadas de hoy y mañana. El reto de la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático y retos para tener una sociedad más justa, una eficaz cooperación al desarrollo. Y ahí juega un papel muy importante la educación, no solo la educación, pero la educación es clave tanto en la cohesión social y en la igualdad social dentro de los países más desarrollados, como en los países que están en vías de desarrollo, donde los problemas de educación, de falta de educación, son aún mayores, evidentemente. Tanta población, todavía por escolarizar o por lo menos tener los instrumentos de preparación para poder ganarse la vida en su propio territorio sin tener que correr los riesgos que corren la población en emigración. Si alguien cambia de país, sea porque quiera, pero no porque no tenga más remedio que cambiar, bien sea porque peligra su vida, en caso de los refugiados, o por temas políticos, o de guerras, o por causa de huir del hambre, ¿no? Como ocurre tantos inmigrantes. Entonces, es un gran reto que la humanidad, es increíble, a estas alturas del siglo XXI, no tenga, como digamos, una hoja de ruta para decir, lo vamos a resolver en un año, en diez, en veinte, en treinta, un año es por decir una utopía, pero en fin, el número limitado de tiempo que podamos verle un poco al final, queda un gran camino por recorrer. Y yo creo que aquí todos los ciudadanos pueden ayudar, pueden, digamos, empoderarse para hacerlo. Las nuevas tecnologías nos ayudan, la solidaridad, que no hay que olvidar, hablando de cooperación, el 0,7%, que siempre se habla de los presupuestos, debe estar ahí presente, pero el 0,7% de cada uno también, de la economía propia que hay que dar una vez pagado impuestos, por la manera de dirigirlo en este camino. Estoy seguro que muchos de los que aquí hablan van a hablar, van a expresar ideas en estas direcciones, ¿no? Ciudadanos de cambio creando el futuro ahora, ¿no? El futuro en tantos aspectos, ¿no? A mí me agrada mucho haber visto que viene Jorge Barrero Mañana, director de la Fundación Cotec, pero que pueda venir, Economía Circular, Innovación Abierta en España. Sé que la Fundación Cotec, en qué materia de innovación, trata de hacer, pues, un think tank español, e inclusive internacional potente, tanto lo que es necesario hacer en innovación en España, sobre este tema que es una economía colaborativa y de dar respuesta a temas ambientales, ha trabajado y sigue trabajando con interés, ¿no? Y me alegra también encontrarme a Carlos Ratti, con él tuve un coloquio una vez en el país, hace ya años, sobre los temas de Smart City, ¿no? Y veo que sigue trabajando en estos temas y con el título tan sugestivo de hackeando las ciudades para el empoderamiento ciudadano, ¿no? Hay mil aspectos, queridos amigos, donde la participación ciudadana, la transparencia que hoy tiene que regir el trabajo de las administraciones públicas y de toda la sociedad, no solamente las administraciones públicas, nos debe permitir y facilitar esa participación eficaz de todos, ¿no? Tenemos que conseguir que haya una economía con justicia social en el área digital, donde evitemos todo lo que sea absolutamente, pues, comercio injusto, explotación laboral infantil, tantos aspectos que quedan por resolver, ¿no? Y profundizar en el ecosistema de la innovación social en Europa me parece interesante. Europa es un continente de las libertades, la Unión Europea es el gran proyecto en común donde cabe hacer todavía más para avanzar en la solidaridad interna y en la solidaridad externa, me he referido ahí antes en las palabras sobre la cooperación. En definitiva, queridos amigos, la innovación social, el contenido que tiene la palabra cibervoluntario, da mucho de sí, da mucho de sí. Estoy convencido con los ponentes que han venido temas interesantes, nuestros hermanos que yo les decía que parecen gemelos, no sé si lo son, Mahmoud y Masud Hassani, que es un ador de Mindfuck Foundation y que, con drones, bueno, ellos lo explicarán, han respuesto a uno de los temas que ese país y otros países tienen y que demuestran, pues, una aplicación práctica de tecnologías avanzadas. Y como eso, otras cuestiones. Yo no voy a hacer, primero, porque no me lo sé, segundo, porque no es mi papel, pero mi papel es darle la bienvenida a los que sois de fuera a Málaga. Welcome to Málaga, dear friend. Thank you very much for your work, for your presence here, and for your speech. And I am sure for Málaga is important your presence and your work because it's better for our visibility, like a town, a city, and a avant-garde. We are proud for our work in this year. We are proud also for this meeting each year. También estamos orgullosos de estar un año más en esta reunión por la decimoprimera vez y estoy seguro de que nuestros espectadores en streaming podrán presenciar todo esto también. Y espero que las conclusiones de este encuentro sean útiles y positivas para muchas personas, para muchas administraciones, para la nuestra, por supuesto que sí lo será. Muchas gracias, muchas gracias.